Señor Evans, ¿a quiénes representa el grupo al que ustedes pertenecen? Nosotros somos una agrupación de ciudadanos que va desde los sectores académicos, sindicales, gereniales, organizaciones y partidos políticos que hemos decidido formular la propuesta de activación del resto de convocatoria en el espíritu de poder animar a que el resto de los sectores políticos y sociales puedan sumarse a esta convocatoria que estamos haciendo y el cumplimiento de la serie de requisitos para la activación del resto de convocatoria. Tenemos agentes desde las bases del Partido Comunista hasta la gente de 20 Venezuela, de Marietalina Machado, en una gama de expresiones importantes.